Yo soy el fucking astro Que es que tu sola siempre me llamo La marca más grande Pa' que te vea como anda Es Darby Que el hotel lo hace como yo Tampoco rule el feeling, bro Ni tu casa chingada conmigo cuando estás con el rap No sé por qué conmigo tú te tienes a tres veces Que el hotel lo hace como yo Tampoco rule el feeling, bro Ni tu casa chingada conmigo cuando estás con el rap No sé por qué conmigo tú te tienes a tres veces Tu sexo sentido Te dice que lo hagamos a lo escondido Pero vivo No cometas el error de que por mí dejes a tu marido Yo solo miro, paso desapercibido Modelame en hilo, bello taniquilo Kilos de marín, ven la suite Yo soy quien te lo hace más sweet Acá se te viene la nuca, pa' qué Yo quiero que de la mía tú tragués Está toda mojada, no es de saliva Te pongo en cuatro, me pongo arriba Luego yo abajo, piensa en moverlo Siente mi calibre, siéntelo adentro Lavar tus gemidos con el movimiento Me grita y me implora que me venga adentro Tampoco rule, es feeling blow Ni tu casa chingada conmigo cuando estás con el Lo sé por qué conmigo tú te tienes a tres veces Yo te voy a amarrar en la cama, tapate los ojos con esta corbata Desnudame y el culo que lo gata Tienes que te dicen chinita la gata Tereji será mi fulana sirena Que le pongo en el pecho un talifreza Mi fruta prohibida en la mesa Tú no me besas, pero con la boca me desestresa Te pongo en pose, yo nací no basta Tu novio lo paco, a ti te ponen cuatro Él tiene toda la plata, se viste con los sacos Y a ti yo te maltrato y de puta si lo saco Ya lo sé Sabes que estás sola, siempre me llaman Para que te lo hagas con ganas Que el norte lo hace como yo Tampoco rule, es feeling blow Ni tú piensas chingar conmigo cuando estás con él Lo sé, pero es que conmigo tú te tienes a tres veces Que el norte lo hace como yo Tampoco rule, es feeling blow Ni tú piensas chingar conmigo cuando estás con él Lo sé, pero es que conmigo tú te tienes a tres veces Tú te vienes Si conmigo es el único que tú te vienes Que ahí sale, Marca En antes prendete En antes prendete Ah, ah, ah ¡Gracias!